El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 13 de Agosto Del Libro de Josué En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel a las cabezas de familia, jueces y alguaciles y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham vuestro padre del otro lado del río. Lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad de la montaña Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice, y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egiptos persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo, pero gritaron al Señor y él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Os atacaron y os los entregué. Tomasteis posesión de su tierra y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, atacó a Israel, mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise huir a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros, y os libré de sus manos. Pasasteis del Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron. Los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, huirgaseos, ebeos y jebuseos. Pero yo os los entregué, sembré el pánico ante vosotros, y expulsasteis a los dos reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo os di una tierra por la que no habíais sudado, ciudades que no habíais construido, y en las que ahora vivís, viñedos y olivares que no habíais plantado, y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, porque es eterna su misericordia. Das gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Das gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Das gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Dio por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo Porque es eterna su misericordia Y nos libró de nuestros opresores Porque es eterna su misericordia Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos Y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió No habéis leído que el Creador en el principio Los creó hombre y mujer Y dijo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer ¿Y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos Sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés Darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó Por lo tercos que sois Os permito Moisés Divorciaros de vuestras mujeres Pero al principio no era así Ahora os digo yo que Si uno se divorcia de su mujer No hablo de impureza Y se casa con otra Comete adulterio Los discípulos le replicaron Si esa es la situación del hombre con la mujer ¿No trae cuenta a casarse? Pero él les dijo No todos pueden con eso Solo los que han recibido ese don Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre A otros los hicieron los hombres Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos El que pueda con esto Que lo haga Palabra del Señor Hoy mañana estaremos leyendo El último capítulo del libro de Josué Que es conocido como la gran asamblea de Siquem Estaba sucediendo El pueblo ya estaba instalado en la tierra prometida Una tierra en la cual ya habitaban personas Personas que adoraban otros dioses Llega Israel Con toda la experiencia de Yahvé en el desierto Con la alianza que habían hecho con él De que él sería su dios Y ellos serían su pueblo Con las advertencias que Dios les hizo La tierra a la que van a entrar Será de ustedes Será fecunda Siempre y cuando Cumplan los preceptos y mandatos Que yo les he dado Y siempre y cuando Me adoren a mí Y me reconozcan solo a mí como su Dios Con esas advertencias Israel entró a la tierra prometida Pero ya estando allí En los diálogos que tenían Con la gente que habitaba en aquella zona Pues les hablaban también Unos y otros De las maravillas de sus dioses Israel contaba las maravillas Que Yahvé hizo en el desierto Los que estaban en esa tierra de Canaán Contaban lo que hacían supuestamente Los baales o dioses paganos En medio de ellos Contándoles que eran Los que hacían fructificar las tierras Los que hacían abundar Israel entonces comenzó A coquetearle a esos dioses Recordaban a Yahvé por lo que hizo Pero ahora estaban adorando A los baales Porque según esos habitantes Esos dioses si sabían De cultivos y de hacer fructificar En cambio Yahvé sabía De experiencia de desierto El pueblo de Dios Comenzó a recordar a Dios Por lo que hizo Pero adorar a los falsos dioses Por lo que supuestamente Se hacían por ellos ¿Qué hace Josué? Reúne a toda la asamblea Que fue lo que escuchamos En esta parte del capítulo 24 Y les va a hacer una memoria Espiritual y de corazón De las obras que Dios hizo en ellos ¿Cómo se fijó en ellos? Cuando no eran nada Un puñado de simples esclavos Al servicio de Egipto ¿Cómo Dios les mostró Su mano poderosa liberándolos? Abriéndoles el mar Dándoles agua y pan en el desierto Haciendo signos milagrosos Entregándoles la ley Haciendo los vencedores De los pueblos Por donde iban pasando Les hizo memoria De las maravillas de Dios Para llevarlos Y lo veremos en el día de mañana A hacer una elección Seria y radical O por Dios O por los falsos dioses A nosotros nos cae muy bien La imagen de Israel Recordar con frecuencia Todo lo que Dios ha hecho En nuestra vida Y cuando uno hace eso Se siente mal Porque nos sentimos ingratos Un Dios que derrocha A lo mejor Y nosotros alejándonos de Él O permaneciendo En situaciones de pecado Sin necesidad Por eso la memoria de Dios Y de la obra de Dios Regularmente nos comprometen A conversión y a cambio Luego en el texto del Evangelio Escuchamos el capítulo 19 De San Mateo Querían algunos Sobre todo los fariseos Los que más sabían De las leyes en Israel Poder a Jesús en aprietos Y de hacer una pregunta capciosa Para ponerlo a prueba ¿Es lícito a un hombre Repudiar a su mujer En el marco del matrimonio? Divorciarse de ella Echarla de la casa Lo que Jesús respondiera Iba a ser complicado Si decía No es lícito Entonces le iban a decir ¿Y por qué Moisés Si lo permitió? Si hubiera dicho Si es lícito No hay problema Le hubieran dicho ¿Y por qué? En los orígenes En las escrituras Dice Que el Señor Los juntó Para siempre Entonces ¿Qué hace el Señor? Comienza a hacerles Todo un recuento De la escritura Y le dice Es que no han leído Que al principio El Creador Los hizo Hombre y mujer Y aquí va a relatar El Señor La imagen de matrimonio Que tiene Dios En la cabeza Para sus fieles Que tendría que ser La imagen Que un cristiano Hoy por hoy Conserve en su interior Este es el modelo De familia Que Dios pensó Para sus hijos Este es en el cual Creemos El hecho que existan Otros Que el mundo Ha fabricado No significa Que pierde Vigencia Lo que el Señor Quiso Y por eso Nos lo recuerda Y hoy vale la pena En el marco De un mundo Que está tan Desordenado Donde todo Es tan relativo Donde todo El mundo Quiere tener La verdad Absoluta Que nosotros Que nosotros Volvamos a la verdad Bíblica Que es por la cual Nos movemos Los creó Hombre y mujer El matrimonio Como Dios lo quiso Ese hombre Y esa mujer Tienen que hacer Los siguientes pasos Dejará A su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer El matrimonio Implica rupturas Y renuncias A la casa paterna Eso no es opcional Hay que hacerlo Los abuelos decían En medio de su sabiduría Sencilla Pero profunda El que se casa Quiere casa Y costal Para mercar en la plaza El que se casa Se fue de la casa Volverá a la casa paterna De visita Pero ya su familia No es donde esté Papá y mamá Su familia Ahora es donde Esté su esposa Y sus hijos Se rompe Con ese cordón Umbilical del hogar Quien no lo haga Comienza a pasar problemas Y a sufrir Porque a veces A los que les cuesta Es a los recién casados Hay unos casos Extrañísimos Y tristemente Son muy comunes En una pareja De recién casados La recién casada No puede acostarse Tranquila Si no va todos los días A la casa de la mamá Ellos viven en Armenia Pero la mamá Vive en Caicedonia Todos los días Ese viaje O por el contrario El muchacho Recién casado Todo lo que trabaja El fruto de su trabajo Todo es para la casa De los papás Y la esposa Respondiendo con todo En el hogar A esos dos Les ha faltado Dejar La casa paterna A veces A los que les cuesta Es a los suegros Dejarlos ir Dejar ir a sus hijos Entonces no faltan Aquellos que desafortunadamente Han permitido Que la familia De uno o de otro Se inmiscuya En las decisiones De la nueva Pareja O del nuevo matrimonio Y hay suegros Después de casado Enseñándole a la nuera ¿Cómo es que le gusta Las lentejas al hijo? No, déjelo Que ahora coma garbanzos Y sufra El que se casa Se fue Ese es principio El básico Y es necesario Que lo conservemos Unos y otros El segundo paso es Se unirá a su mujer Para comer Una sola carne Ese es el segundo principio La unidad En el matrimonio Que consiste en dos cosas Que se casa Uno Con una Es clarísimo Uno con una No se permiten Sucursales 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 Sucursales